Lo mencionaba la narcomanta que se encontró dentro del vehículo, cártel de Sinaloa amenazando a cártel de los Arellano Félix, de simplemente narcotraficantes matando narcotraficantes, que todo el estado está en una situación de pleito de plazas. El vehículo fue encontrado a 200 metros de la casa de mi papá. A 200 metros de la casa de mi papá. Y lo que a mí me aterra, y sí quiero compartirles este mensaje con dolor, con preocupación, con cierta angustia, con ansiedad, es la idea de pensar que el mensaje detrás de esos cinco muertos, es la idea de que el mensaje sea que se quieran meter con una persona, con un abuelito de 83 años. Alcalde, pues preguntarle del hallazgo de estos cinco cuerpos en una camioneta, viene como siendo una más de una serie de eventos de Tecate, donde hay homicidios, ataques armados, lo vemos a usted, que no está entrando de lleno al tema. La policía municipal no ha hecho una sola detención de estas personas que han dejado cuerpos o que han cometido ataques armados. Saber qué es lo que está pasando en Tecate, que el ayuntamiento no está dando resultados en materia de seguridad. Los sucesos recientes que han acontecido en Tecate, después de un periodo de larga paz, que se consolidó desde que este gobierno entró en marcha, y las estadísticas no mienten, 2020 y 2021 fueron los años más hiperviolentos en la historia del municipio. Apaciguaron cuando este gobierno entró, una reducción del 80% de delitos de alto impacto cuando este gobierno entró en marcha. Hubo una serie de incidentes de alto impacto, prácticamente un hecho de alto impacto por día, que por supuesto que preocupó a la comunidad. Y lo primero que hacemos es una convocatoria a gobierno federal para que venga a blindar la ciudad. Mandó 90 elementos de Sedena y de Guardia Nacional que se instalaron en instalaciones del municipio. Posteriormente llegaron 30 elementos más de lo que se conoce como los GAFES, las fuerzas de blindaje e inteligencia de la Sedena. Ahora, lo preocupante del hecho acontecido el día domingo, el día sábado, perdón, de los cinco personas encontradas al interior de un vehículo, que por cierto, no dejo de remarcar que es un cártel delincuencial atentando contra otro cártel delincuencial, porque así lo mencionaba la narcomanta que se encontró dentro del vehículo. Por ejemplo, cártel de Sinaloa amenazando a cártel de los Arellano Félix. Así de crudo es el tema. Un cártel delincuencial matando a otro cártel delincuencial. Y eso tiene que entenderse, que aquí no hay un tema de civiles, como sí está ocurriendo en el municipio de Ensenada, donde dos menores de edad fueron asesinados a sangre fría, porque sabemos que todo el Estado está en una situación de pleito de plazas. Ya vamos para allá. Y esos son temas que tenemos que cuidar. Lo preocupante aquí son declaraciones como las que hizo el Semanario Z, donde menciona que ese vehículo fue encontrado a 200 metros de mi hogar. No, no fue encontrado a 200 metros de mi hogar. Todo Tecate sabe que yo no vivo en esa casa desde hace dos años. El vehículo fue encontrado a 200 metros de la casa de mi papá. A 200 metros de la casa de mi papá. Y lo que a mí me aterra, y sí quiero compartirles este mensaje con dolor, con preocupación, con cierta angustia, con ansiedad, es la idea de pensar que el mensaje detrás de esos cinco muertos es la idea de que el mensaje sea que se quieran meter con una persona, con un abuelito de 83 años. ¿Usted ha recibido amenazas? No, al día de hoy no. No he recibido amenazas. ¿Pero qué es usted? Lo que me preocupa. Así lo dio a entender el Semanario Z. Pero es que usted acaba de decir que era un pleito entre cárteles, no civiles. No, lo que... Permíteme terminar. Permíteme terminar. Eso es a lo que me refiero cuando tenemos que ser cuidadosos con información. Porque no se puede estar jugando con información parcial, como lo hizo el Semanario Z, diciendo que era a 200 metros de mi casa. No era a 200 metros de mi casa. Era a 200 metros de la casa de mi papá. Un abuelito de 83 años que no tiene nada que pedirle a la vida, que no se ha peleado con nadie. Y yo no quisiera pensar que el mensaje es que son capaces de meterse con un abuelito de 83 años que nada le ha hecho a nadie. Y quiero pensar que es simplemente, y ahorita lo comentaba con la gobernadora, que es simplemente un usufructo de la coincidencia de simplemente narcotraficantes matando narcotraficantes. Creo que el tema de la seguridad se está reforzando. Hoy acaban de llegar 90 elementos más. El día de ayer, perdón, por parte de Sedena, se acaban de instalar hoy en el viejo gimnasio de Vox, que lo acabamos de rehabilitar con inversión de gobierno municipal. 300 mil pesos le metimos para reinstalar el servicio eléctrico, reinstalar regaderas, reinstalar baños, precisamente para instalar a la Guardia Nacional y a Sedena. Y una vez que se retire en el momento en que recuperemos la paz, poder reutilizar ese predio para fines deportivos. Estamos invirtiéndole a la seguridad. Muchísimas gracias. Pendientes. No, hay un proceso de depuración. 22 elementos dados de baja. ¿Qué pasa con la agencia del ministerio público? Nada. ¿Postaría la reunión? Vamos a buscar una reunión. Nos dejan con la pregunta del viejo. ¿Qué pasa con la agencia? ¡Suscríbete!